A través del 89.7 estás en el Debrache. Yo me estoy debracheando con el... Aguas, aguas, aguas. Hashtash. Este viernes quisiera... Este viernes quisiera... ¿Qué? Confesarles que... Yo soy una doña toda la semana. Yo, si me preguntas, ¿qué comes Alfonso durante la semana? Yo me preparo mi picadillo, mi arrocito, todo absolutamente ahí estoy en modalidad doña, no dándole duro a las ollas y toda esta cuestión. Como muy bien, pero ya basta. Este viernes ya me suelto el chongo. Este viernes quisiera dejar de cocinar. Dejar a un lado ese nivel doña, nivel Dios que me estoy cargando en estos momentos. ¡Qué rico! Para ya, ya soltarme el chongo y empezarle a la tragadera. Fíjate que te quedo con Tars. ¡Cuéntamelo todo! Yo traigo muchísimas ganas, muchísimas ganas de comerme un hambúrguer. O sea, no tienen una idea. La llevo pensando y pensando y pensando. Y Hashtash, este viernes quisiera echarme un hambúrguer. Yo, cuando me dices eso, luego, luego imagino a tu estómago así como... ¿Por qué? Porque no estoy aquí yo para chismearles ni estar delatando a nadie. Pero Pau come muy bien, come mucha fruta. Imagínense, la botana predilecta son las semillas del ermitaño tostaditas. Entonces, imagínense su panza a la hora de que ¡pum! le empieza a caer carne, le empieza a caer aderezos. La muerte, ya me hizo que me arrepintiera. O sea, yo una emoción máxima así de me voy a comer mi hamburguesa. Y Poncho así, neta, ¿saben qué? Soy alguien que imagina todo lo que me cuentan. O sea, me lo empiezan a contar y yo lo empiezo a vivir totalmente. Imagínate tu estomaguito, así con la cara de... ¡A mi estómago sufriendo! ¡Poncho! Oye, así me pasa con el tipsazo. Yo de repente estoy de que, este... ¡Ay, sí, que las papitas! Y uno le echa limoncito y le echa salsa, las papas fritas. Y de repente Pau, pues, llega con el manazo de ¡No! ¡Come melón! ¡No! ¡Aguacatita y tostadas horneadas! ¡No! ¡Adiós aceite! Y pues uno se siente mal de que... de que Sargento Sazo nos esté zapeando aquí. Para que veas lo que se siente. Estar del otro lado. ¡Ay, qué horror! Se te acabó la fiesta, claro. Oye, en Hashtash este viernes quisiera que no hubiera COVID, ya que se acabara...